La buena semilla, textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La buena semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla La Buena Semilla, lunes 27 de mayo del año 2024 Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano Libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6 Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios Y para que creyendo, tengáis vida en su nombre Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31 Jesús cambió mi vida radicalmente Soy un legionario de origen húngaro y me gustaría contarle cómo conocí a Dios Viví en un orfanato en Hungría hasta los 18 años Luego me enrolé en el ejército En ese momento, Dios no formaba parte de mi vida Simplemente no existía para mí Incorporado en un ejército extranjero, participé en muchas guerras Durante una de ellas, en Afganistán, mis compañeros y yo pasamos una noche entera en un lugar Donde las balas venían de todas partes Esa noche, temí por mi vida Entonces le dije a Dios Si existes, sácame de aquí con vida Cuando salí vivo, empecé a creer que existe un Dios Entonces se produjo una transformación en mí Me casé Y mi suegra, que era cristiana, me habló de Jesús Aunque no tenía ningún interés por la Biblia Empecé a asistir a una iglesia cristiana Porque un nuevo vecino nos invitó a ir Comencé a entender la Biblia, sus valores Y sentí la necesidad de orar Durante los dos últimos años Mi esposa y yo hemos visto en varias ocasiones Los milagros que Dios puede hacer Jesús cambió mi vida radicalmente Tomé conciencia de mis pecados Y comprendí que debía cambiar Pero no podía hacerlo solo Necesitaba al Espíritu Santo Hoy todavía tengo muchas cosas que cambiar en mi vida Pero ahora sé que con la ayuda de Dios Todo es posible Testimonio de Saba Esta fue la buena semilla de hoy Si deseas recibir un ejemplar del calendario La buena semilla Puedes solicitarlo escribiendo a la Buena Arroba Semilla Punto Ch La buena semilla Meditando En la palabra de Dios La buena semilla 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 La buena semilla